Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les están pasando a todos ustedes? Hola Saludos muy especiales desde la República de Guatemala a todos los amigos ahí en México en Estados Unidos, en Sudamérica super la noche para ustedes y es que, está lloviendo vos, oye está lloviendo, Emerson el clima está bastante rico como para casarse, ¿verdad vos? ¡Wow! 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 Por si no han aprendido la lección mejor Bye, bye, adiós ¿Pero qué vamos a hacer ahora con este paquete que tenemos aquí? ¿Lo abrimos? ¡Abrilo, rompelo! Wow, mira eso que viene ahí adentro ¡Abrámoslo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Es un billete! ¡Es un billete! ¿Vos? Emerson, aunque vos no lo querías con este billete con este billete tu tatarabuelo compraba no sé qué en aquel tiempo bien, pues aquí tenemos este billete bien, pues aquí tenemos este billete mire usted este billete que me lo vendieron ahí en Guatemala un amigo me hizo el favor y vamos a ver de qué año es los años han pasado y necesitamos una lupa para ver qué dice este billete y dice este billete es del banco agrícola hipotecario de aquí de Guatemala mire usted qué chulo este billete creo que en otro video ya había mostrado este billete fíjate Emerson ya habíamos mostrado un billete como este vos Emerson ¿no te acordás eso? ¿no recordás? pero para los amigos que no conocen este billete ahí se los dejo para que usted lo vea así bonito que le vea todos sus detalles vos quita eso de ahí y ahí está de bonito Movistar por cierto que Movistar ¿quién tiene ya teléfono Movistar vos? no conozco a nadie por el momento pero bueno aquí está el billetito que les quería mostrar este billete venía aquí en este sobre que Emerson acaba de romper que lo acaba de romper y nos mandaron un billete de un peso del año de 1900 o 900 fíjate que hay gente que se enoja porque uno dice 1900 o 1900 pero bueno usted me entiende a mí hombre no se haga bolas deje de deje de estarse enojando cuando alguien le diga 1900 o 900 lo interesante de todo esto es que este billete es de ese año mire usted aquí está la fecha por ahí le voy a dejar en una foto y así bien bonito para que usted lo vea y lo disfrute un billete de Guatemala cuando no sé que se compraba de eso a fin de cuentas esta clase de billetes dejó de circular más o menos allá por el año de 1924 25 por ahí que fue cuando se hizo el decreto del Quetzal cuando un día le dijo Estados Unidos al presidente de Guatemala le dijo mira vos ahí en Guatemala tanta chingadera con tanto billete de apeso muchas empresas están haciendo sus propios billetes y ya queremos agarrar orden hombre queremos agarrar un orden porque la United Fruit Company quiere solo una clase de billete y para eso vos tenés que decretar que solo el billete del Quetzal es el único que va a circular si bueno eso alguien me lo contó algo de cierto tendrá pero bueno mis amigos ya lo dejo solo quería mostrar este bonito billete para que lo disfrute ahí que lo conozca y que si ya lo conoce pues que lo siga disfrutando gracias a mi amigo y mire usted este billete parece no circulado mírenlo no está quebrado no está quebrado para nada así que el amigo que me lo vendió muy agradecido mis amigos nos vemos a la próxima que la pasen muy bien Emerson adiós adiós Emerson adiós se la pasen muy bien